Muy buenos días a todos. Como bien saben, el Centro Ramón Alonso Luzi, el Luzi, es el Centro Cultural de Referencia de Cartagena. Por eso, desde este mismo trimestre, tenemos el propósito de reforzar su contenido. Y lo hacemos con el programa que hoy presentamos, Leer, Pensar e Imaginar. Aquí vamos a encontrar cerca de una veintena de propuestas que hemos querido enfocar para todos los públicos. Estas actividades han sido elaboradas para que se puedan disfrutar de ellas desde la igualdad, la inclusión, la gratuidad y también desde la diversidad de edades. Un Lorquino aventurero nos guiará por los sitios más singulares del planeta. De su mano visitaremos exóticas civilizaciones, culturas peculiares y también las salas de los principales museos y bibliotecas, guardianes de la memoria de nuestra historia. Con Pepe Pérez Muelas y su homo Viator descubriremos el mundo a través de viajeros como él. Y también lo haremos con el historiador Pedro Egea, Bruno, con su reciente obra sobre el reinado de quien en la madrugada del 15 de abril de 1931 partió a su exilio para nunca volver desde nuestro estratégico y milenario puerto. Hablo del rey Alfonso XIII. Durante estos meses tendremos la oportunidad, entre otros muchos, de presentar un nuevo poemario de nuestra querida María Teresa Cervantes y charlaremos también con María Victoria Martín sobre la interesante relación de Carmen Conde y de Miguel Hernández. Y como no solo de palabras vive el hombre, el cine estará representado en este ciclo con siete largometrajes de una calidad incuestionable, en la que llamamos la Ficmoteca del Lucy. En colaboración con el FIC traemos nuevos títulos de cine contemporáneo en versión original subtitulada. Y lo acercamos también a los más pequeños de la casa, que podrán disfrutar del cine francófono, gracias al trabajo de la concejalía junto con la Alianza Francesa. Como ven, estas son algunas pinceladas, que ahora se detallarán en profundidad, del conjunto de actividades, de autores y de películas que completan un arco literario y cultural de primer nivel, a la altura, por supuesto, del Lucy y de nuestro municipio. Llenar de vida a Cartagena y hacerlo de una manera fácil y accesible es el compromiso de la alcaldesa Noelia Arroyo y es un objetivo que compartimos todos, especialmente el gran equipo de la Concejalía de Cultura, con Patricio, y el de la Biblioteca Municipales, también con Carmen Rodal, a los que quiero agradecer su trabajo, su compromiso y su dedicación. Por eso, invito a todos los cartageneros a que sean partícipes de este ciclo, a que se sumerjan en la literatura y en el cine, a que se abran a nuevos estilos y a que conozcan obras diferentes. En definitiva, a que vengan a disfrutar, a sentir y, especialmente, a leer, pensar e imaginar. Muchas gracias. Y le cedo la palabra al presidente del Festival Internacional de Cine de Cartagena, a Nacho Ross. Buenos días. Una vez más, en colaboración con la Concejalía de Cultura, el Festival de Cine de Cartagena programa la FICMOTECA, con tres proyecciones que se podrán ver entre octubre y noviembre. Además, este año, por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Concejalía de Cultura y con la colaboración del FIC, se ha adherido a la celebración del Día de Cine Español, iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura y Educación. Este año, el Día del Cine Español, rinde homenaje a la actriz, bailadora y cantante Lola Flores, con motivo del centenario de su nacimiento. Por ello, el día 6 de octubre se proyectará en Brujo de Carlos Serrano de Osma. La pareja que formaron Lola Flores y Manolo Caracol protagoniza uno de los films más singulares e inclasificables del cine español, un drama musical con el que Serrano de Osma pretendía llegar a las tinieblas del inconsciente por las rutas brillantes del folclore. Las proyecciones de la filmoteca comenzarán el próximo día 20 de octubre con la película El Caftán Azul, película cuidadosa, compasiva y silenciosamente cautivadora. Una historia matizada y empática sobre la sexualidad y la mortalidad. Celebra el amor en todas sus formas, ya sea heterosexual o uno o homoexexual, conyugal o platónico, sin que ninguna sea más débil que la otra. Sobre el amor entre una mujer y un hombre, y sobre un hombre y un hombre, algo que está totalmente prohibido en Marruecos. El día 27 de octubre podremos ver Las Ocho Montañas, adaptación de la novela de Paolo Cognetti, narra la historia de una preciosa amistad entre dos jóvenes en un chico de campo y otro de ciudad, y es en un singular paraje de, la verdad, unos escenarios preciosos. Y es una película que la novela era realmente maravillosa y la adaptación que se ha hecho en cine es fabulosa. Se la recomiendo totalmente. Y ganó el premio del jurado en el Festival de Cáncer de 2022. Y el último día, el 10 de noviembre, proyectamos Creature, Creatura, de una peli de Elena Martín, una película poderosa, arriesgada, tremendamente física y sensorial, que nos adentra en la pesadilla de una mujer que sufre el bloqueo emocional que le impide mantener relaciones con su pareja, al mismo tiempo que esa frustración se manifiesta y se matiza a través de sus llagas en la piel. Y, como siempre, todas las proyecciones se realizan en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzi. Buenos días a todas y a todos. Desde la Alianza Francesa de Cartagena, agradecer al Concerral Delegado de Cultura, Ignacio Raúdenes, así como a todo el equipo de la Concerraría de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, por incluirnos de nuevo en la programación trimestral Leer, Pensar y Marinar. Un año más, la red de las 19 alianzas francesas de España ofrece a los centros escolares un festival de cine francófono para inaugurar el año escolar nuevo. Este año, en Cartagena, 1.500 alumnos de 11 centros educativos de la ciudad participarán en el Luzi a la actividad. Los días 13, 14, 15 de noviembre, a las 9 y a las 11, estarán proyectadas Chien Puri, La Vie a París, Animal y La Traverse. Son películas francesas subtituladas en español para que todo el mundo lo pueda entender. La actividad está abierta a todos los públicos y estáis bienvenidos a participar si lo queréis. Muchas gracias a todos. Merci beaucoup. Hola, buenos días. Soy Francisco Velasco, pero no soy aquí como historiador, que lo soy, sino como responsable de la editorial Ediciones Novas Partaria y precisamente esta editorial participa en dos eventos importantes. Uno de ellos es la presentación, el día 25, del tomo 1 de Mediterranía, Historia del Litoral de la Región de Murcia en el siglo XX. Esto ha sido, digamos, poner un hito, hacer una cosa que jamás se había hecho, como estudiar la historia de toda la región en la zona litoral a lo largo del siglo XX. Ya se ha sacado, ha salido a la luz ya el tomo 1, que se presentará el día 25, lo ha hecho el profesor, el cateático de la Universidad, Peromaría G. Abruno. Y, bueno, como les digo, es una calidad extraordinaria, como pueden ver, pastadura, en fin, color, etcétera, etcétera. Y ya digo que es un hito, porque efectivamente es totalmente novedoso y, además, ha implicado a todos los municipios de la costa, desde San Pedro del Pinatar hasta Águilas. Y Cartagena, por supuesto, Cartagena es la banderada. Cartagena, si este libro, digamos, en un 100%, el 65 o el 70% lo tiene Cartagena, obviamente, porque es la ciudad más importante, con diferencia, con respecto a esos temas, ¿no? Y han colaborado todos los ayuntamientos, aquí lo ven por detrás, absolutamente todos, los del litoral. Y, bueno, este ha sido el primero. Calculamos que para Navidad o principio del año que viene saldrá el siguiente, el segundo, que será sobre la dictadura de Prima Rivera. A él seguirá uno sobre la Segunda República, después la Guerra Civil, la primera parte del franquismo hasta el año 1960, otra etapa que irá desde el 60 al 75 y el último de todos, el tomo 7, que será sobre la democracia. Es decir, vamos a abarcar todo el siglo XX al completo. Ya digo, una cosa totalmente novedosa que nunca se había hecho. Además, con muchísimo rigor, les puedo decir que colaboran historiadores de primera categoría y, además, con la implicación también de cronistas, de cada uno de los, usualmente, de Cartagena, de otras localidades, en fin, historiadores, eruditos, responsables, etcétera. Esto es lo primero, lo del día 25. Como me toca lo siguiente, que es, hemos hecho una cosa, como le diría yo, con mucho cariño, con mucho amor, hace como dos años y medio, ustedes recordarán que partió también de nosotros, no va a espartar, ya no fue sino el medio, ¿no?, pero partió de un grupo de unos 30 historiadores, escritores, etcétera, hacerle un homenaje muy debido al doctor José María Rubio Paredes, que lo hicimos deprisa y corriendo porque pocos meses después falleció. Llegamos casi sobre la bocina, ¿no? Y fue un homenaje muy bonito, aquello concluyó incluso con la entrega por parte de la ciudad de Cartagena de la medalla de plata, al doctor Rubio Paredes, y bueno, pues nos tocaba, era, digamos, ya también una deuda que teníamos con él, al profesor también Francisco Naves. Francisco Naves ya tiene unos años, 80 y tantos años, igual, de la misma manera, un grupo de historiadores, de arqueólogos, de literatos, de incluso personas que vivieron directamente con él, franciscanos, etcétera, etcétera. Y hemos hecho también otro libro que se va a presentar el día 1 de diciembre, y bueno, pues colabora muchísima gente, de ese no le podemos poner imágenes porque el libro está en la fase de maquetación, entonces dentro de unos días se hará. Y nada más por mi parte, muchísimas gracias, y la siguiente. Hola, buenos días, mi nombre es Carmen Rodal, creo que ya casi todos me conocéis, y voy a terminar este maravilloso programa señalando algunas presentaciones que vamos a tener en la Biblioteca Ramón Alonso Lucí. Voy a hablar sobre todo porque tenemos una presentación juvenil, tenemos también una infantil, y creo que el programa es súper atractivo. Ya habéis oído a mis compañeros anteriores y la verdad es que dan ganas de estar todo el día participando. Bueno, la primera que voy a hablar es de Natalia Belchí, que nos acompaña. Gracias, Natalia, por venir. Es una autora muy joven que ha publicado, ya tiene publicada creo que la trilogía entera sobre una app para brujas que se llama Wichipop. En esa app los brujos y brujas pueden ganar dinero haciéndose un perfil. Es una presentación sobre todo para jóvenes y la vamos a hacer arriba en la Biblioteca de Adultos. La tendremos el 27 de octubre a las 8 de la tarde. Luego le sigue un poemario de una escritora cartagenera, maestra, profesora, que tiene un título muy bonito, Macetas en mi terraza. Por lo menos a mí me encantan las plantas. Y es un poemario que recoge todo lo que ella ha ido escribiendo a lo largo de su vida. Yo creo que merece la pena asistir y escucharla porque son poemas que te llegan. O sea, yo he leído sus poemas y es verdad que se te levanta el vello con alguno de sus textos. Ella es profesora, ha sido, porque está jubilada ya, licenciada en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Murcia. También ha hecho filología hispánica. O sea, que es una señora muy, muy formada. Luego vamos a hablar de una presentación infantil. Manuel Ortuño, que ya ha presentado varios libros con nosotros, además, en este ciclo, Leer, Pensar, Imaginar. Y nos presenta ahora El tesoro del capitán media oreja. Esta presentación sí la vamos a hacer en la sala infantil, porque es para niños, a partir de las 19 horas en Doña Centenito. Es la historia de Charlie, que es un niño que vive con su hermano robot, Víctor A1-7. Y a partir de ahí, pues empieza una serie de aventuras. Bueno, este autor, Manuel Ortuño, nació en San Fernando, Cádiz, pero prácticamente lleva toda su vida aquí. Igual que yo, que también soy de Cádiz. Y, bueno, ha estudiado publicidad, relaciones públicas en la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja en publicidad. Es también una persona muy dedicada al mundo profesional, pero como él dice, lo que más le gusta es escribir. Y lo tendremos en nuestras bibliotecas el 14 de noviembre, a las 19 horas. Le sigue Elena Cantero, que también ha presentado varios libros con nosotros en la biblioteca. Y tiene muchísimo público. La última vez tuvimos que buscar sitios donde no había. Llena, llena la sala. El libro que nos plantea ahora se titula Espiritualidad a pie de calle, integrando conciencia. Y nos pregunta, ¿es posible bajar el cielo a la tierra? Y ahí lo deja. Esta chica, esta escritora, tiene un perfil muy profesional en el sentido de que trabaja mucho en redes, es coach, como se dice ahora. Y ya digo que merece la pena también asistir porque, no sé, pero llena, se ve que tiene muchísimo éxito. Tenemos una chica nueva, que es la primera vez que va a presentar con nosotros, Angeli Cervantes, que no ha podido venir. Me dijo que le hubiera encantado estar, pero que estaba trabajando. Y nos presenta Envejece sin miedo. Ahora que acaba de pasar el día de las personas mayores y todo eso. Envejece sin miedo es un libro que busca cambiar el paradigma del envejecimiento, haciendo que cada uno de nosotros, especialmente nuestros mayores, dejen de vivir esa etapa con tristeza, soledad y sentimiento de inutilidad. Me salía. Que lo vivan con alegría, salud y propósito. Angeli Cervantes se define como una mujer fabricadora de sonrisas y diseñadora de vidas centenarias. Es enfermera, risoterapeuta y conferenciante inspiracional. Creadora del método RCP más P, que es un programa que se titula Provocando sonrisas, donde lleva salud y risas a todas las personas, especialmente, vuelvo a decir, a nuestros mayores en residencias, centros de día y de jubilados. Creo que también merece la pena asistir y escucharla porque es un tema, además, que lo estamos viviendo al orden del día. Y para terminar, tenemos también una escritora súper conocida, súper reconocida, Belén Copegui, que nos va a presentar el murmullo, la autoayuda como novela, un caso de confabulación. Belén Copegui analiza el género de la autoayuda como si fuera ficción narrativa y lo subvierte cambiando la escala individual a otra política de acción común. Belén Copegui, licenciada en Derecho, doctora en Humanidades, también tiene un perfil súper interesante y muy potente. Y nada más, solamente invitaros a todos a asistir a los actos. Creo que se ha quedado un programa a leer, pensar e imaginar muy bonito y muy completo. Y los que vengan, todavía mejor que este.